Señoras y señores, va a arrancar un partidazo entre el Leeds United y el Fortuna, un Leeds United que a pesar de sus derrotas no le quiere perder la pisada a la punta del campeonato y un Fortuna que está buscando su primera victoria en el partido, mientras el forro de Storm, ahí está apretado el alt-up, ahora sí, bancame que le pongo la pausa ahora sí, señoras y señores, comienza el partido, ya vivimos, sentimos, disfrutamos por la pantalla de la FIBA Classic League están jugando en este momento el Fortuna Düsseldorf, el Fortuna de Karol Dempers frente al Leeds United de la estormeta cuando la pelota la tiene Jürgen Damm, tocando para Nabry, Nabry toca para Barcoisen, Barcoisen entra en el área, ¡gol! ¡Gol! Del Fortuna lo hizo Barcoisen, señores, apareció el ex Preston, se infiltró entre los centrales y el lateral puso el 1 a 0, minuto 3 de partido, Panda Muy buen gol, muy mal marcado para mí por parte del Leeds, que dejó un hueco tremendo ¡Para, para, para, se viene batería para Babel, Babel, Babel y el empate! ¡El arquero! Se quedó con el rebote Racing en dos tiempos, a minuto 5 ya el partido, ¡dida vuelta! Pedían penal Storm, ¿qué pedían? Pero si un partido donde están los dos harán muy a la ofensiva y yo creo que va a ser un lindo partido este Va Jürgen Damm, tocando para Mané, se viene Mané, con doble N y con H al final, una locura, se viene Mané, Mané Quería que pique Barcoisen, no se entendió, este es Mendes Lane, tocando para Víctor Bueno, Víctor Bueno para batería, batería Se le metía en el medio Víctor Bueno y ahora la pelota es del Fortuna con Calulu Barcoisen por izquierda, lo marca BC Sigue Barcoisen, BC que se le fue, sigue Barcoisen por izquierda, enganchando a Mendes Lane, le queda la pelota todavía Mendes Lane mete otra traba, la pelota es de Pablo Armero Barcoisen, señores y señores, mal pase del colombiano y por lo tanto, esto se fue al lateral del, uy, Dios mío lo que no llegué a comentar Pero fue palo, palo para el Fortuna, impresionante Tuvo una gran chance, hubo un momento donde se me huyó el cerebro y la ternilla de despejar, BC abajo del arco La está pasando muy mal el Leeds United Va a venir el corner de la mano de Pablo Armero Va el colombiano Armero El centro de Armero busca el punto penal, el despeje, le queda Ryan Babel Va Ryan Babel, engancha a Babel Sigue Babel, no lo pueden parar al holandés que toca para batería Batería, tiene espacio para correr Sigue batería, lo marca Pacheco, sigue batería Batería, empate, se lo rojo Se lo perdió, impresionante batería Se lo perdió Cristiano, tuvo el empate Gran contra, había armado el conjunto de Storm Esto sigue de igual manera, 1 a 0 para el Fortuna Que tuvo un palo recién de la mano de Barco Isen El pelotazo largo, Barco Isen que la baja Llega primero Víctor Bueno Mané se lleva esa pelota, ahora le queda BC BC que va a enganchar y toca al medio para batería Batería buscando para Saxes Pero llega primero Jürgen Damm Este es Salazar Salazar Renzin Pacheco, sale jugando tranquilo el Fortuna Sabe que no tiene apuro, Pablo Armero tocando para Barco Isen Barco Isen que toca para Calulú, Calulú para Barco Isen Barco Isen que la pierde con Víctor Bueno BC, BC que toca para Mendes Lane Mendes Lane se la manda, si soco Si soco, enganchó, si soco Si soco, si soco se engolionó con la pelota Pero provocó una falta Y tiro libre para el Leeds United Que lo hace con Mendes Lane Este es BC, la pierde y busca la contra Héctor Bellerín De la mano de Barco Isen por izquierda Va Barco Isen, busca el Fortuna El segundo, sigue Barco Isen Sigue Barco Isen Enganchó para el medio, muy bien para Mane Se viene Mane, 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 Mane Adentro del área el Ñomo El Ñomo, Ñomo Apareció como un salvador Como el prodigio verdadero de la defensa Y mirada contra Carmel Litz Se viene Mendes Lane por derecha Mendes Lane al medio, batería Ay, se le quedó muy largo a Bacherín Racing Ay, 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 ay Ay, 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 el Fortuna que juega con fuego en salida Y ahí no es bueno quemarse Se viene Barco Isen por izquierda Tocando para Nabry Apareció Serge Nabry Que no lo nombré casi en el partido Viene Serge Nabry Engancha a Ñomo Ñon Buscando a Barco Isen Lo hace rebotar Y hay córner para el Fortuna El Leeds United cada vez se incrementa Un poco más en su juego Va Pablo Armero Va al córner del colombiano No, lo va a hacer Mane Va al diestro Mane Saca un centro Busca el primer palo El despeje Y le queda Babbel Rebotando con Cisoco Ahora Batería Se da la vuelta Sigue Batería Que buen corte de Pacheco Le queda la pelota a Víctor Buen Y se va Batería Se va Batería Para el empate Batería Y el empate Batería Y el empate Batería Y el empate Racing Impresionante La tapada del arquero del Fortuna Racing La manda al córner Y el centro de Víctor Buen Busca ABC de cabeza La saca Armero Le queda Cole Y toca al tras para ABC Ahora sí Socorre Racing nuevamente Gigante El arquero del Fortuna Hasta ahora de las figuras Del partido Va el otro córner El despeje Ahora sí Le queda la pelota a Sante Tocando para Serge Gnabry Y es uno contra uno Va Serge Gnabry Lo marca Mendes Lane Sigue Serge Gnabry A pura velocidad Y Mendes Lane Le gana el duelo Que toca atrás Tranquilo Y este es Isoco Leeds United Que ya se está mereciendo el empate Ya se está mereciendo empatar Este es Víctor Bueno Va Víctor Bueno por derecha Le pica Mendes Lane Sigue Víctor Bueno Buscando batería Parece que no puede definir Otro la jugada Que no sea batería En el Eats United Realmente La dependencia Y batería tampoco Y batería tampoco Se viene Kalulú Va Kalulú Kalulú Tocando para Barco Isen Engancha Barco Isen Para Kalulú Kalulú para Mane Jurgendam Buscando a Gnabry Le queda el rebote al mexicano Este es Cole Y no Le quedó a Gnabry Muy bien Por el ño moñón Trabando y ganando Y saca un pelotazo Buscando batería Que se la baja Víctor Bueno Buena conexión entre los brasileños Pero Pacheco le dice Hasta acá llegas Esto sigue 1 a 0 Estamos llegando Al final del primer tiempo El Fortuna Le gana al Eats United Con gol de Barco Isen Se viene Kalulú Kalulú Para Mane Se dio la vuelta Buen toque para Damm Golazo Gol 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 Del Fortuna Si señores Lo hizo Jurgendam De izquierda Al medio Que jugada De tiki tiki Se armó este equipo Este Fortuna Que está consiguiendo Su primer victoria 2 a 0 Le gana el conjunto Del Fortuna El conjunto de Karol De Bers De local Al Eats United De Storm Un buen gol Está ganando el Fortuna Acá en su cancha 2 a 0 Ante el Eats United De Bers Creo que será La segunda O tercera derrota En el torneo No lo tengo muy en claro Lo veremos después Mientras que el Fortuna La segunda Mientras que el Fortuna Está consiguiendo Su primer victoria Del torneo No había ganado Es más Sigue sin ganar Porque todavía El partido no terminó Mientras hay cambios Y no sé quién entró Porque los forros No te dejan la repetición Obviamente Es el Equipo El segundo equipo Más goleado De tercera Bueno No dije nada Ahora Ya arrancó el segundo tiempo Están jugando acá El Fortuna Y el Eats United El conjunto de Karol De Bers Está ganando Por 2 a 0 Al Eats United Me decías Panda Junto al Guijón Es el equipo Con peor diferencia De gol del torneo Se viene Jürgen Damm Tocando para Navi Adentro del área ¡Nabry! Tenía que aparecer Una tejada de él ¿De quién? No, si no Widewell Y hay corner Para el Fortuna Minuto 49 De partido Está 2 a 0 Ganando el Fortuna El Eats United El centro de Armero Buscando el primer palo Cole Y despeja con tranquilidad Y la pelota le queda a Saxis No sé quién tiene El quilombo de fondo Pero lo podría sacar Se viene Ryan Babbel Va Babbel Babbel Nata De Hub Ahí está Gracia Se viene Saxis Va Saxis Tocando para Babbel Babbel que pierde Héctor Becherin Tocando para Jürgen Damm Se viene por derecha Va el conjunto del Fortuna La pierde Damm El autor del segundo gol La recupera el mexicano Y toca para Rahman Uno de los que recién acaba de entrar Sigue Rahman Va Rahman Toca para Barquicen La pelota La recuperaba Saxis Y se viene la contra Va Víctor Bueno Lo tiene a Babbel Sigue Víctor Bueno Pica Babbel Pica Babbel Sigue Víctor Bueno Buscaba para Babbel Pero Pacheco Cerró mejor que nunca Una de las figuras del Fortuna Sin dudas Y está ganando por 2 a 0 Por eso Y por muchas otras cosas más Se viene Barquicen Por derecha Va Barquicen Engancha Pero Cole Le gana ese duelo Y manda la pelota Para Babbel Que rebota con Saxis Saxis para Babbel Buena pared Este es Víctor Bueno Víctor Bueno Engancha Víctor Bueno Víctor Bueno Lo marca Pacheco Sigue Víctor Bueno Qué bien que lo cerró Pacheco Una de las figuras del partido Sin duda Sí, un puro arquero también Del Fortuna Del Fortuna Qué tan bueno no era ¿Por qué? Porque es Víctor Bueno Decís vos Y yo digo Ah, claro Panda sale Se viene Barquicen Toca ahora Nabri Va para Raman Atrás para Mané No se animó a darle Mané para Biabian Y esto va a ser un golazo Biabian y golazo Gooo No, qué piste frío boludo Goool Goool Lazo El Fortuna Al más puro Tiki Tiki Al más puro Barcelona de Guardiola De los mejores de equipos A ese puro estilo Lo está ganando El Fortuna Leeds United Por 3 a 0 Lo hizo Biabian y Que acaba de entrar Increíble Se está comiendo Una goleada Leeds Yo creo que impensada En la previa del partido Ya que un equipo Que todavía no había logrado Los 3 puntos Para que viene Biabian Se viene Raman Raman le dio al arco Otro gol Goool 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 De Raman Si de Benito Karol Denvers Le dice a Astor Benito Camela Porque está ganando Por 4 a 0 Lo hizo Benito Raman Lo hizo el Belga Goleada Y 3 primeros puntos Ahora si Para Calderón Denvers Se esperó Se esperó En el entrenamiento Metió cambios Buscó Puso la línea De 3 Que no le salió Para nada Bien Ya que para mí A pesar de estar Poniendo 2 a 0 No estaba jugando mal Y cambió la formación Y se le vino El francés Hasta ahora Panda La figura Yo tengo 3 Para decir Pero para vos La figura Yo creo que Pacheco Podría ser uno Y Dan Y Dan Sin duda Se viene Mané Yo creo que Mis 3 figuras Que vamos a coincidir Bueno Pacheco Y Dan Las dos que coincidimos Y el otro Iba a decir El arquero Del Fortuna Racing Pero la verdad Que si ponemos Si ponemos De figura Al arquero Con un 4 a 0 También es difícil Se viene Batería Por derecha Lo marca Pacheco Otra vez Pacheco Le ganó Otro duelo a Batería Impresionante Partido del central Pacheco Que ganó Todo Todo prácticamente Y no lo pasaron Bien nunca Del segundo tiempo Se pinchó el Leeds No tuvo ninguna chance De las que Cuando para mí Al principio El primer tiempo Había tenido chances Como para meter un gol Y ahora se apagó No sé Está muy desordenado El equipo Y no se No se nota Para nada No se encuentra Ese Leeds Que estuvo esta temporada Nabri tocando Para Barcuisen Por derecha Ahora se viene Benito Raman A ver si hay manita Al medio Oh El remate Protegido por Weibald Y sale con Siso Le queda la pelota A Rahman Va Benito Rahman Adentro del área ABC se le sacaba Y Weibald Sale jugando Ah era para el otro lado Se viene Siso Víctor Bueno Tocando para Ryan Babel Va Babel Se fue Véctor Bellerín Sigue Babel Véctor Bellerín Le va a ganar Ese diablo Se viene Saxis Saxis para Babel Pierde Babel La pelota Todavía es del Fortuna Que va a terminar el partido Señores y señores Minuto 87 El Fortuna Va a ganar por 4 a 0 Este encuentro Sus primeros 3 puntos Y una dura derrota Para Leeds Se viene por derecha Isoco Al medio para Víctor Bueno dentro del área Buscando a Babel La pierde González Y este Benito Raman Nabri Nabri Y abre para Barquisen Y a ver si hay un quinto Se viene Barquisen Por derecha Minuto 89 Ya 90 A ver cuánto añadirá Añadió uno Y si cuánto más podía añadir Va Nabri Enganchó Nabri Adentro del área Nabri No se la puede sacar a Nabri Le quedó a Jürgen Damm Le quiso dar Damm No Le quedó la pelota Nabri Adentro del área Engancha para un lado Para el otro Le queda a Barquisen Le quedan todos al Fortuna Tras el pase de Barquisen Lo va a terminar Terminó el encuentro Ganó El Fortuna Consiguió sus primeros 3 puntos Por goleada Ante el Leeds United